Este espacio es presentado por Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse Multinational, seguro te responde Santa Teresa 1796 Los Andes Foods, calidad, sabor y frescura Maracaibo Bistro Venezuelan Kitchen and Cocktails VIP Security Florida El importado, el sabor original Optilux, tus ojos merecen lo mejor Econcargo Carolina Belfort Health Insurance Amigos de la extra base, sean bienvenidos a una nueva edición de nuestra previa Desde Yankee Stadium Con nuestros amigos del line up, Juan Miguel Aguilarte, Hispanic Sports Media, Nelson Pérez Tiene la extra base, Mari Montes y un servidor, Daniel Álvarez Juego 3 desde Yankee Stadium Escenario completamente diferente Escenario histórico también Y sobre todo escenario muy frío, Mari Muy frío, pero también el calor de lo que va a ocurrir aquí más tarde Cuando todas estas gradas y tribunas se llenen de fanáticos que van a estar apoyando a los Yankees que llegaron aquí con 0 y 2 ¿Quiénes dijimos que llegaríamos aquí en 0 y 2? Todos ustedes menos este caballero Qué bueno, qué bueno que te acuerdas No, no me acuerdo, no, y lo asumo Creo que es un juego obviamente vital Pero hoy para allá vamos a hablar de eso un poco más adelante Chino, lo mismo, Juan Miguel, con 2 y 0 los Dodgers arriba Todos pasaron el susto de Otani en ese séptimo inning Con un Dodger Stadium que quedó silenciado Y después en ese noveno inning que Nueva York vino de atrás Pero mantuvieron la ventaja y están pocos llegando al round Sí, claro que sí, también inspirados, ¿no? Porque recuperan a Otani Logran cerrar ese compromiso que no pudo hacer los Yankees en el encuentro inicial de esta Serie Mundial Y estos dos también Le entregan ahora el testigo a Walter Buehler Sé que vamos a estar hablando de todo eso más adelante Pero los Dodgers tienen todo bajo control por ahora Pero sabemos que estamos en Nueva York Ya hablábamos del calorcito que le va a imprimir la gente Que no tenía un juego de Serie Mundial acá desde el 2009 En este estadio son los pocos Juegos de Serie Mundial Así que el ambiente de hoy, esta generación la está esperando ¿Qué esperar para esta noche, Nelson? Bueno, primero que nada quiero darles las gracias por la invitación Yo creo que hoy vamos a esperar una fiesta Porque yo he estado afuera hace ratico nada más Y la gente está... El mensaje primordial es que George baté O sea, a la gente no le importa Es que George baté, dicen Es el capitán, lo necesitamos Y creo que obviamente sería un increíble inicio de Serie aquí en Nueva York Si Aaron George puede comenzar el encuentro con un fan Sería la guinda perfecta para seguir extendiendo la Serie Mundial Pero no sabemos qué puede pasar Porque los Dodgers hasta ahora han lucido muy, muy fuerte Todo parece pasar por ahí, ¿no? El despertar del juez Por supuesto Va a ser lo que anuncie que realmente los Yankees han llegado a la Serie Sí, y es de esperarse Además ya él declaró que está consciente de que la presión le ha afectado Cuando se para ahí en el home Y seguramente ya trabajó sobre eso Para que aquí en Nueva York La historia sea distinta con su rendimiento Yo creo que hay que esperar De un jugador como Aaron George Solamente hay que esperar que en cualquier momento comience a dar batazos El line-up es el mismo El que tira al manager Aaron Boone para esta noche La única diferencia es José Treviño Que entra en lugar de Austin Welch Y se habló mucho, Juan De cambiar a Soto por George en el orden al bate Y tener a George en el segundo bate Y a Soto en el tercero Se quedan igual por ahora ¿Cómo lo ves? Bueno, la confianza de George tiene que ser igual siempre Aaron George se lo ha ganado Más allá de que en post-temporada le ha costado Y sobre todo en esta en donde han estado esperando sus batazos Pero hasta este momento no lo habían necesitado Porque la presencia de Stanton La presencia de Soto Lo que ha venido realizando Gleyber Torres Hay otras piezas que han estado ayudando al equipo De los Yankees de Nueva York Pienso que hace bien Boone en mantener a George Más de una conversación tiene que haber sucedido alrededor de todo este tema En cuanto a lo que pueda estar realizando El jardinero del equipo de los Yankees de Nueva York Y en el movimiento de Treviño Que por cierto fue el último dado del segundo encuentro de la Serie Mundial Él decía en rueda de prensa Algo así como que siempre está preparado Cuando se pone la camiseta Él piensa que va a jugar Incluso sabiendo que no está en el line-up Un guante de platino Que hasta hace un par de temporadas Otro de Treviño También quizás buscando por ahí Por el picheo Una ventaja a los Yankees Porque el picheo realmente no les ha faltado Pero cualquier diferencia que puedas tener por ahí contra Treviño Quizás la buscan en ese sentido Sí, claro que sí También yo creo que Cambiar un poco las cosas Creo que al final del día Estamos Y todavía pasa y pasa Y no nos salvamos Que aquí ya son puros periodistas No son ni siquiera aficionados Todavía no nos salvamos Y yo creo que Este equipo de los Yankees Necesita cualquier chispa Donde pueda salir la chispa Si va a ser de Soto Si va a ser de George Pero que de repente Alguien en la parte baja del line-up Pueda despertar a esa ofensiva Creo que coincido con lo que decías, Dani El picheo ha sido Hasta ahora Ha sido ciertamente estable Pero creo que pueden aprovechar incluso más Silenciar esos bates de los doyos Sabemos que va a ser difícil Pero Pero algo tiene que salir el día de hoy Porque yo creo que Irse 0-3 Ya estamos hablando de Prácticamente Bajar la Santa María Como decimos en Venezuela Algo Solamente un equipo en la historia Ha remontado un 0-3 En una serie de post temporada Y fueron hace 20 años exactamente Los medias rojas de Boston Hablando de chispa Como dice Nelson Shohei De regreso en el line-up Respiramos todos Sí, respiramos todos En el momento de la lesión Después que se abarra en segunda base En intento de robo Queda out Y queda out literalmente Porque estuvo tendido Unos segundos Allí Verdugo es el que le hace la seña Al dogado de los Dodgers Avisándole que Shohei Otani No se puede levantar del piso Después de haber presenciado Y escuchado A una Afición Tan ruidosa Fue muy impresionante El silencio Sepulcral Que Bueno Que Tomó El Dodger Stadium Solo Dodger Stadium Japón completo Y todos los aficionados Del béisbol Porque bueno Esta es la serie mundial Donde está Shohei Otani O sea La principal figura La principal cara Del béisbol Al lado de Aaron Josh En este instante 14.9 millones Ha promediado en rating La serie mundial Solo en Estados Unidos En En los dos primeros juegos Eso es algo que no veíamos Desde 2017 Creo que no nos había tocado Una serie tan atractiva También Desde El año 2017 Los Dodgers hoy Walker Bueller Siempre se habla De Big Game Walker Y hoy lo necesitan Más que nunca Así es Y ya lo demostró En la serie de campeonato Creo que mostró La mejor presentación De lo que De los últimos años Desde la recuperación De su lesión Bueno Tenemos Y pareciera que Soy yo Creo que cuando hablo Hablo yo Pasan por la cámara Pero sí Creo que Lo de Walker Bueller Vimos que Que lo Hizo una demostración Muy buena Contra los Mets Creo que tenemos Estamos ante Ante la oportunidad De incluso cerrar Un juego Que puede ser Determinante Para los Dodgers Tiene la experiencia Va a tener Todo en contra Porque lo cierto Es que le toca El escenario En donde necesitas Tener experiencia Temperamento Necesitas mantenerte Bien en la cuenta Y creo que A partir de ahí Si Walker Bueller Está estable Creo que los Dodgers Tienen muchas posibilidades De meterse en este juego Desde muy temprano En su carrera Walker Bueller Le han tocado A estos juegos En su año Novato En 2018 Que lo recibió Que recibió Ronald Acuña Con ese gran slam En el juego Tres de la serie Divisional Pero es Demasiado Este es Uno de los Si no el más El juego más importante Para los Dodgers Porque Una victoria De hoy Los pone con 3 y 0 Como menciona Nelson Pero una derrota Acerca a los Yankees Que mañana Tienen un día Que los Dodgers Mañana tienen un día De bullpen Y ahí puede quizás Encontrar un break Una brecha El equipo de Nueva York Y es por eso Que es tan crucial Que hoy los Dodgers Puedan llevarse Esa victoria Para poner la serie En jaque Y ya dejar Que en Nueva York Ganen cuatro juegos Seguidos Y en el peor escenario Que sean dos En Dodgers Stadium Se ve bastante Costa Rivas Pero es demasiado Importante que los Dodgers Ganen hoy Y traten estos juegos Como si fuera El séptimo De la serie mundial Porque si lo pierden Cuidado Y no hay Va a estar contra la pared Si, no Va a ser Difícil por eso mismo Por eso Obviamente El regreso De Otania A la alineación Es tan importante Hay mucha gente pasando Si, si Vamos a hablar Rapidito Del premio Roberto Clemente Disculpen Son los gales Del oficio Exacto El premio Roberto Clemente Lo ganó El venezolano Salvador Pérez El premio Que distingue A un jugador Que impacta En su comunidad Más allá De lo que hace En el terreno De juego Un jugador Que tiene que emular A uno de los Hombres más solidarios De la historia Del béisbol Como es Roberto Clemente Recordamos Que perdió la vida Intentando llevar Ayuda humanitaria A las víctimas Del terremoto De Nicaragua En diciembre El 31 de diciembre De 1972 Bueno, o sea Sales hace tiempo Juanme De cobertura Que hemos tenido Hacía rato Que tenía que ganar Salvador Este premio Finalmente llegó En este 2024 Sí, y hoy termino Enterándome Y es lo grande De Salvador Pérez Todo lo que he realizado En la comunidad Quizás uno no sabe Porque a ese tipo De gente no le gusta Decirlo Pero wow Un trabajo silencioso Sí, un trabajo silencioso Como tú dices Increíble Un gran honor Seguramente El de Salvador Ha vivido De todo en la pelota Estábamos hablando Mar y yo Hace rato La carrera que ha venido Construyendo Y su mamá Gilda Se lo ha vivido Prácticamente todo Porque Mira Salvador Salvador Pérez Juego estrella Despidió allí Despidió a Mariano Le recibió A Feli A Feli Hernández En la serie mundial Fue jugador más valioso Es el capitán De los reales De Kansas City La carrera que ha tenido Salvador Pérez Sencillamente Es Mira Es espectacular Es espectacular Es envidiable Como el señor Que quiere Aparecer en el extravazo Y ahora sumándole esto Sí Porque también Con Salvador Hay que ponerlo El carácter Lo extra deportivo Hemos visto Sobre todo En los últimos años Cómo influye En la votación Del Salón de la Fama Y Salvador Nadie puede negar Que cuando eres niño Y sueñas Con ir a las grandes ligas Y luego tiene la posibilidad De llegar Nadie Nadie te va a negar Que sueñas Con ir a Cooperstown Y él Y él Ha hecho las cosas Hablabas tú Del carácter Lo extra deportivo Incluso todas las recuperaciones De lesiones De momentos difíciles Lo que ha hecho Para seguir El cambio En su approach Con el framing Hacer Ajustes Yo le preguntaba Ajustes tan importantes Y tan determinantes Como esto Y él decía Yo me mantengo humilde Yo me mantengo Con una mentalidad fresca De aprender Y ahí está Eso es lo que logra El éxito deportivo Que tuvo una gran temporada Y esta es la guinda Del pastel Con algo que Yo creo que es incluso Hasta intangible Porque representar O ser nombrado Roberto Clemente Es algo Es un honor Enorme Muy grande Enorme y que viva Puerto Rico Posiblemente El premio O el galardón Más importante De la carrera De San Eduardo Por eso vamos a dar Las alineaciones Y terminamos Para que no nos Se sigan Atravesando acá Casi que Pacho Pasa por aquí Pacho Mira Piuler en serie mundial 0.69 efectividad Será su tercera presentación Tremendo Yo voy a estar Como peor y designado Mookie Betts En el right field Freddy Freeman En primera Teóscar Hernández En el jardín izquierdo Max Muncy Como jardinero derecho Will Smith Como receptor Gavin Lox Como segunda base Enrique Kike Hernández Como octavo bate Y jardinero central Y Tommy Edmund Será el campo corto Por los Yankees Mismo line up Solo que con la entrada De José Treviño Kleyber Torres Como primer bate Y segunda base Juan Soto en el right field Aaron George en el central Giancarlo Stanton Como designado Jazz Chisholm en tercera Anthony Volpe Como campo corto José Treviño Como receptor Antes de José Treviño Anthony Rizzo Perdón Como primera base No pueden jugar con ocho Y Alex Vertugo Como no Genovate Y jardinero izquierdo El doble de Michelle Walker Bueller Contra Clark Schmidt Y hoy vuelvo a preguntar ¿Cómo queda esto? Empiezo contigo Juan B 3-0 Pero te voy a decir algo Pero te voy a decir algo Sí Walker Bueller Lo que me preocupa Todos sabemos que no está En su mejor nivel Ha tenido un 2024 De mucha recuperación Pero te mostró Contra los Mets de Nueva York Que él sabe lanzar Este tipo de juego ¿Por qué no hacerlo En Yankee Stadium? Yo pienso igual que Juan G Que va a quedar 0-3 La serie hoy A favor de los Doyers Por supuesto Y creo lo mismo Más allá de lo que pasó Durante la temporada regular Es un hombre Para estos momentos Y creo que lo vamos a ver Yo creo que Los Yankees Pueden ganar el primero hoy En esta serie Y se pone dos a uno Y yo no te voy a dejar solo Y para ti los Yankees ganan Esta noche también Yo les cambio la pregunta Y les digo ¿Cómo ver una serie mundial Ganando a los Yankees Esta noche? Con la posibilidad de En el cuarto juego Juego de Wulpen Por los Doyers Y despertarse Porque Porque estamos Los Yankees son un gigante Son un gigante Claro que sí El Bronx Zoo El solo de Correal Y si esto se empata Después viene Gary Paul No, sí Por eso digo Si los Yankees ganan hoy Esta serie se va a siete Creo Por lo que podría pasar mañana Y por supuesto El miércoles Con Gary Paul En la lomita Pero Van a apelar por el popular No nos dejen ganar No nos dejen ganar Sí No sé si quieren usar Hace dos años Usaron como motivación A ese documental De los Medias Rojas De ESPN Y eso terminó causando Un Problemón Aquí en Nueva York Porque cómo es posible Que los Yankees Se estén inspirando En los Medias Rojas De Boston Pero son el único Que lo ha hecho Hasta ahora Se cumplen 20 años De eso Allá está uno Que le robó una base Hoy le puede robar El tercer juego Exactamente Dave Roberts Con eso Llegamos al final Una vez más Agradeciéndoles Por su sintonía Hispanic Sports Media Con Nelson Pérez El line-up Con Juan Miguel Aguilarte Y aparte de la extra base Mari Montes Y un servidor Daniel Aldo Y disfruten Del tercer juego De la Serie Mundial Juega en línea El lugar más seguro Para divertirse Multinational Seguro te responde Santa Teresa 1796 Los Andes Foods Calidad, sabor Y frescura Maracaibo Bistro Venezuelan Kitchen And Cocktails VIP Security Florida El importado El sabor original Optilux Tus ojos merecen lo mejor Y con cargo Carolina Belfort Health Insurance